hola a todos y bienvenidos a otra nueva video de canal estamos aquí una vez más en un nuevo blog en este caso sería un blog informando que apenas voy a empezar a grabar 08 de la noche y tal se supone que iba a empezar a grabar 08 de la noche lo que pasa es que tengo el micro que siempre uso el micro de toda la vida el micro que era de toda la vida de hecho este nunca iba a usarlo y tiene un cuello de ganso seguramente lo utilice el cuello de ganso y tal este el problema no no el problema con ese micro es que a veces escucha bien a veces no se escucha bien y tal y después me di cuenta que en enero cuando iba a empezar a hacer gameplays y tal este había comprado un un micro y tal de esos que vienen de rock band de hecho aquí tiene el logo no 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 se llega a ver porque se conecta y tal si entonces lo probé y si me había funcionado pero no lo probé este grabando si no probé en una página que se llama kareoke peri kareoke peri punto com o punto net no me acuerdo realmente cómo se llama la página pero bueno intenté probarlo y tal y si funcionó después cuando intenté grabar con él no funciona no tengo ni idea por qué y tal este y ya pues ahorita que está haciendo todo el movimiento está limpiando mi cuarto y lo encontré y dije bueno pues igual y quizás era algún tipo de driver de que no reconocía en su mundo 14.04 así que dije pues lo voy a probar y tal y pues parece que sí funciona este escuché que lo estoy escuchando y medio me convenció la verdad no sé por qué me estoy trabando tanto la verdad creo que es porque me acaba de despertar o sea me acaba de despertar se supone que me dormí a las 4 y se supone que a las 5 iba a empezar a grabar y no me despertar a las 8 y medio este ya hice algunas cosas a las 9 iba a empezar a grabar micro tal 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 estoy haciendo muchos cambios no tengo ningún ningún stand para micro este porque es que he estado buscando mucho un micro que tenga una entrada de usb y como no lo he encontrado pues todavía no he comprado el stand y de hecho tuve que hacer uno por su tarde tanto tiene aquí un tripié de cámara y el stand lo hice con un cuello de ganso de una de una cámara web este y tal y la verdad no quedó tan mal bueno esto es sólo provisional hasta que compré un micrófono un stand de cuello de ganso y tal de esos que se pone en la pared digo en la mesa y amigas como por aquí y tal por ahorita voy a usar esto igual y el el mismo tripié lo puedo utilizar porque sólo le quito lo de la cámara y le pongo el de cuello de ganso y tal así que se parece que se escucha bien voy a voy a ir sobre eso y ya después de que edite este vídeo voy a empezar a grabar el vídeo de ceroide que voy a grabar a ver si se escucha es que realmente nunca probó este micro así que no tengo ni idea de cómo de cómo vaya con eso pero bueno este era el blog un poco molesto bueno de hecho aquí tengo justo detrás el juego que ya lo debía empezar a grabar este así que voy a entrar esto voy a subir y después voy a empezar a grabar ceroide y tal y no sé por qué me complico tanto esas cosas bien pues prácticamente eso sería todo y nos vemos ahorita hasta la próxima adiós y